Ya están ahí niñas, ya están ahí también los niños, niñas y niñas de primer grado de primaria, ya están todas y todos exactamente, entonces bienvenidas y bienvenidos a Aprenden Casa 3. Ya que están reunidas y reunidos, vamos a comenzar nuestra clase de conocimiento del medio y hay que darle la bienvenida a la maestra Leni con nuestra clase que se llama Esta es mi historia. Hola Leni. Hola Eric, ¿cómo estás? Muy bien. Nos saludamos y vamos a saludar a todas las niñas y los niños que nos están viendo desde casa y que ya están listas y listos para empezar su sesión del día de hoy. Dijiste que el tema es Esta es mi historia. Sí, y yo les voy a contar la historia de un caballero o no son esas historias. Oh no, no, no Eric. Vamos a recordar que en clases anteriores hemos estado platicando sobre la familia y la historia que vamos a contar hoy tiene que ver con nosotros, contigo o conmigo o con ustedes que están en casa. Así que presten mucha atención porque vamos a iniciar. Comencemos entonces Leni. Todas las personas tienen una historia personal, todos Erick. No hay una sola persona que no tenga una historia familiar y una historia personal. Ahora, vamos a pensar que probablemente hay alguien que no sepa su historia, pero eso no quiere decir que no tenga familia. Recordemos que el árbol genealógico nos ayuda a conocer nuestros antepasados. ¿Sí lo recuerdas? Sí, sí lo recuerdo muy bien. ¿Y quiénes forman parte de ese árbol genealógico? Nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros tíos, primos, toda nuestra familia. Tú. Yo también, por supuesto. Así es. Muy bien, pues el día de hoy vamos a platicar sobre toda esa familia, pero algo muy importante es que esa familia forma parte de nuestra historia. Bien, Erick, vamos a empezar con una pregunta. ¿Cómo crees que puedes saber sobre tu historia familiar? ¿Cómo creo que puedo saber sobre mi historia familiar? Pues preguntándoles a mis papás o a mis abuelos a lo mejor? Preguntando. Ese es lo número uno. Así que ya hemos platicado sobre que tenemos que conocer a nuestros familiares para que de esta manera nos puedan contar todas esas anécdotas, otros familiares. Lo que acabas de decir es muy importante. Podemos empezar preguntando. Pero, Erick, hay otra forma de conocer tu historia familiar y personal. Y es a través de las fotografías. Ay, por supuesto, claro. Sí, ahí están registrado mucho de nuestra historia, de lo que hicimos, lo que estaba pasando en ese momento. Claro que sí, Lenín, sí. ¿Tú tienes un álbum familiar? Tengo un álbum familiar, sí. Oye, y nos trajiste algo, ¿verdad? Sí, traje una sorpresa para todas las niñas y todos los niños que están muy atentos a esta clase. ¿Son tus? Son mis fotos. Fotos de mi niñez, un poquito de cuando estaba más grande. Está interesante. Yo las quiero ver, Erick, para que nos cuentes sobre la anécdota de alguna de estas fotografías. ¿Nos enseñan? Por supuesto. A ver, les voy a mostrar la primera. A ver, vamos a ver la primera. Ahí está, mira. Ay, ¿dónde estás? Ahí estoy en casa de mi abuela y toda mi vida he tenido mascotas. Entonces, ahí estoy con uno de mis primeros perros. Él era una cruza de boxer con pointer. Son unos perros muy grandes y pues nos acostábamos allá a tomar el solecito siempre. Siempre me han gustado los perros, Lenín. Siempre he tenido una interacción muy íntima con los caninos. Muy bien, vamos a ver otra imagen. A ver, vamos a ver una más. Otra más. Mira, ahí estoy ya en el jardín de niños. Estoy con mi batita y se ve que bajo el brazo traigo mi cuaderno en el que hacía muchos dibujos y los ejercicios en clase. Mira, tenía mucho cabello. Tenía. Oye, Erick, qué bonitas fotos. ¿Tres más? Sí, una más. Les voy a mostrar esta hora. Ahí estoy, mira. Hola. Ahí me sentía un poquito como un superhéroe y entonces estaba arriba del carro de mi tío sintiéndome así como que podía volar. Y veo que alguien te está cuidando para que no te caigas. Sí, ahí estaba mi mamá así de, ¿cómo te voy a caer, eh? Y era medio intrépido cuando tenía esa edad. Vamos a ver una más. Mire, también les traigo esta otra. Aquí estoy mostrando mi poderoso físico. Estamos en la playa y yo creo que acababa de ver alguna película de artes marciales y trataba de emular los movimientos ahí. Oye, Erick, qué bonitas fotos. Y lo más agradable de todo esto es que te acuerdas de cada uno de los momentos capturados en esas imágenes. Ajá, mira, te voy a mostrar otra más. Aquí esta otra. Aquí yo creo que mi hermano estaba jugando con la cámara. Estoy dentro también del carro aquí. Este es el carro de mi papá. Y aquí sí, para que no recuerdo exactamente a dónde íbamos, hacia cuál era el destino que estábamos tomando. Pero mi hermano estaba jugando con la cámara. Eso sí me acuerdo bien. Ah, muy bien. Y tengo una última más, mira. Te voy a mostrar y también a todas las niñas y niños en casa. A ver, ahí está esta última. Aquí ya empezaba a hacer teatro. Esta fue mi primera obra de teatro importante. Este no puedo mencionarles el título aquí, pero esta ya fue como actor profesional. Esta fue mi primera obra de teatro. Aquí ya tenía 18 años. Oye, Erick, qué interesante todas estas historias que nos cuentas. Pero algo que me llamó mucho la atención es que nos mostraste tus imágenes de cuando eras más pequeño y todo fue en un orden. Sí. Hasta la última foto donde ya te ves más grande y más preparado. Sí, sí, exactamente. Traté de traértelas a ti y a todas las alumnas y alumnos en el orden en el que pues estaba más bebé hasta que ya estaba pues grande, sí, ya adulto. Oye, Erick, ¿qué crees? ¿Qué? Yo también traje mis fotos. ¿Tú también traes fotos, Leni? Ay, déjanos ver tus fotos. Sí, por favor, por supuesto, a ver. Pero, ¿qué crees, Erick? Yo también las ordené de acuerdo a cómo fueron pasando algunos hechos. Ah, muéstranos. Entonces, la primera foto, a ver. Ay, Leni. Mira, yo tenía dos años. ¿Y qué crees, Erick? Que yo no me acuerdo de ese momento porque estaba muy pequeña. No me acuerdo en dónde estaba. Seguramente era la casa de mis abuelos. Pero no recuerdo con exactitud el día o el momento en el que me tomaron esa imagen. Porque vamos a recordar que cuando somos muy, muy pequeños es difícil recordar ciertos acontecimientos. Pasan muchas cosas. Vamos a ver otra imagen. Tres más. Ay, de esos momentos sí me acuerdo. Mira. En la primera imagen donde estoy de color azul, ¿qué crees? Era mi salida del kinder. Ah, también usabas una batita parecida a la mía, mira. Y en la segunda imagen fue un festival de la primavera. Ah, te tocó ser, no me digas, te tocó ser la reina de la primavera. Pues, de hecho, éramos todas reinas de la primavera. Todas llevábamos un vestido de color diferente y salimos por el patio a hacer un bailable. Mira qué bien te acuerdas de eso, Lenny. Qué buen detalle. Sí, claro que sí. ¿Tres más? Ahí tenía siete años. Vamos a ver otra imagen. Y en esas imágenes, mira, estoy con mis papás y me están cargando. Y en la otra imagen mi mamá nos tomó esa fotografía, por eso es que no sale. ¿Son tus hermanos? Son mis hermanos. ¿Y tu papá? Ajá. Y yo soy la que tiene el suéter rosa. Ay, mira. Esa imagen la recuerdo muy bien porque fue después de que hicimos una fiesta de cumpleaños y nos regalaron cosas y bueno, fue un día muy bonito. Y son las imágenes que les traje para mostrar, Erick. Muy bien, Lenny, qué bueno. Y te acuerdas también de muchos detalles y también las organizaste para que las viéramos en este orden. Así es. De tu edad, en este caso. Recordemos que este orden se llama orden cronológico, que es que los episodios van pasando de acuerdo a cómo fueron iniciando y cómo van avanzando en la historia. Ahora, Erick, puede ser que el orden cronológico sea de fotografías, como lo acabamos de ver, pero también puede haber un orden cronológico en el momento en cómo contamos las anécdotas. Imagínate, Erick, que contamos algo y empezamos por lo que terminó y luego nos regresamos por el inicio. ¿Tú crees que la historia se puede entender? No, o sea, es un desorden, además, como cuando alguien te está contando algo que le sucedió en el mercado y te dice, ah, no, pero espérate, pero antes de eso me había... No, entonces uno se pierde en el momento que están contando. Así es. Entonces, ya vimos que en las imágenes se pueden organizar de modo cronológico, orden cronológico, pero también el modo en cómo platicamos las anécdotas. En este caso, pues fuimos platicando sobre los momentos más importantes de nuestra vida, que seguramente las niñas y niños en casa también tienen sus fotografías y tienen sus momentos importantes. Como dijimos, no es fácil recordar todos los momentos, como a ti de pronto no recordabas bien cómo tenías esa fotografía o, por ejemplo, como dijimos cuando somos más pequeños. A ver, te tengo una pregunta, Erick. Y ustedes en casa también presten mucha atención porque la pregunta también es para usted. Dime, Lenny, estoy listo. A ver. ¿Recuerdas tu primer día de clases en la primaria? Mi primer día de clases en la primaria sí lo recuerdo. Para que haces, sí lo recuerdo muy bien. ¿Recuerdas tú cuando te salió tu primer diente? Ah, no me acuerdo. Ahí sí no me acuerdo, Lenny, me agarras... No, no me acuerdo. ¿Ustedes en casa recuerdan cuando le salió su primer diente? ¿Se acuerdan? Sí. No. 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 Es que éramos muy pequeños, ¿verdad? Muy pequeños, sí. Pero a ver, tengo otra pregunta. ¿Recuerdan cuando se les cayó su primer diente? Ah, sí. Sí, sí me acuerdo de eso. Ay, dicen las niñas y niños que sí lo recuerdan porque ahorita están mudando de dientes y están recordando que hace poco o aún están en el proceso de la muda de dientes. Recuerden que los dientes se caen solamente una vez y los siguientes dientes que nacen son de forma permanente. Son los dientes que nos van a acompañar el resto de nuestra vida. Por eso hay que cuidarlos mucho. Bien. Esas preguntas, Eric, que de pronto decimos, es que yo no me acuerdo, pero sí estuviste ahí, son aquellas cosas que les podemos preguntar a nuestros papás, a nuestras abuelitas, abuelitos, mamá, tías, tíos, primos, que nos puedan narrar esos momentos que en este momento no recordamos por la edad o porque se nos han pasado de pronto las ideas. Claro, sí, cuando estábamos muy pequeños empezaban a salir los dientes. Definitivamente no me acuerdo, pero sí mi mamá me platicó que lloraba mucho, que lloraba mucho y estaba muy inquieto y era porque me empezaban a salir los dientes. Eso sí me lo contó. Ah, mira, no lo recuerdas, pero sí hubo quien te lo pudiera contar. Sí. Muy bien, vamos a seguir platicando sobre el orden cronológico y como pueden ver aquí en el pizarrón, tenemos una serie de imágenes de un amiguito que se llama Joaquín. Y la historia de Joaquín, pues, a ver, tú, Dimerick, ¿está en orden? Dice ahora. Vamos a verlo. Dice ahora. Está muy grande ahí y luego se salta y dice cuando gateaba. Ah, y luego la siguiente dice cuando aprendió a caminar. No creo, antes de entrar a la primaria. No, creo que están en desorden. Están en desorden, ¿verdad? Para empezar nos dimos cuenta aquí, porque aquí ya está grande, ya va caminando. Es más, yo creo que va a la escuela. Parece que sí, trae un sueltercito. Y no puede seguir esta imagen donde está empezando a gatear. No. Entonces, ¿qué te parece si nos ayudas a ordenarlas? Muy bien. Y como pueden darse cuenta, aquí tienen un cuadrito donde vamos a anotar los números del 1 al 4 de acuerdo a cómo organizamos la historia de Joaquín. ¿Nos ayudas, Erick? Sí, claro que sí, Leni. Vamos a empezar. Ustedes en casa vayan viendo las imágenes para que lo vayan ayudando y vayamos determinando con qué imagen vamos a empezar. ¿Quieres que las despeguemos y las volvamos a pegar en el orden? Muy bien. Entonces, la primera debe de ser esta de cuando gateaba. Así que esta. ¿Por qué te diste cuenta que era esa? Porque es donde se ve más pequeño. Ajá. Nuestro amigo Joaquín es donde se ve más pequeño. Ya estaba aprendiendo a gatear, todavía trae su pañal aquí. ¿No? Lo pueden ver, se ve muy chiquito, sus manos chiquitas. Muy bien. ¿Le vamos a poner el número? El número 1. 1. Esta es nuestra primera imagen. Muy bien. Ya iniciaste tú la secuencia. Exacto. A ver, ustedes en casa, niños y niñas, presten mucha atención. Vamos a ver las siguientes imágenes y ustedes nos van a decir cuál corresponde. A ver, vamos a ver. Yo creo que sigue esta cuando aprendió a caminar. Oye, dicen las niñas y niños qué es la que sigue. Antes de entrar a la primaria. No sé. Yo no creo niñas y niños porque cuando entramos a la primaria ya caminamos perfectamente. Ah, sí es cierto. Es más, no sólo caminamos perfectamente, sino que ya podemos hasta correr y andamos correteándonos con nuestras amigas y amigos. Sí, sí es. Entonces, primero, después de gatear, aprendemos a caminar. Así que esta la vamos a colocar aquí y le vamos a poner el número 2. Oye, Eric, ¿tú te acuerdas cuando empezaste a caminar? No me acuerdo, Lenny. Cuando gateabas menos. Menos. No me acuerdo de esos detalles ya. Muy bien. Ahora sí, iría antes de entrar a la primaria. Sí, lo pueden ver. Aquí ya es un niño más grande. Ya tiene más control de su cuerpo. Ya tiene esa capacidad de organizar. Aquí está construyendo con cubos. Oye, Eric, ¿cuántos años crees que tenga ahí? Aquí yo creo que tiene como unos cinco años. Antes de entrar a la primaria, ¿sí es cierto? Unos cinco años. Oye, pero entonces quiere decir que en esa imagen puede que ya vaya preescolar. Puede ser que esté terminando preescolar. Muy bien, vamos a ponerle nuestro número. El número 3. 3. Muy bien. Y por último, pues ya no tenemos duda porque nos queda una sola imagen y es la que dice ahora. Ahora. ¿Qué está pasando ahí, Eric? Aquí parece ser que exactamente su mamá lo está llevando a la escuela, ya camina perfectamente bien, es un niño más grande, vean su estatura, tiene su uniforme, parece que lleva el uniforme por el suéter que está usando. Así que esta es nuestra imagen número 4. Número 4. Ahí está. Los detalles, como podemos observar, nos ayudan mucho a determinar cómo inicia la historia, cómo continúa y cómo finaliza hasta el momento, porque no quiere decir que la historia de Joaquín ahí acaba. Seguramente hay más y más imágenes que nos puede ir mostrando conforme va creciendo. Tal vez eso es una foto de cuando va a la escuela, a la primaria, pero después va a asistir a la secundaria, después tal vez tenga otros logros, tal vez deportivos, tal vez artísticos, y así va a ir escalando y va a tener más y más fotografías, Joaquín. Y como lo dijimos aquí en clase, ustedes seguramente también tienen fotografías que les puedan contar un poco más sobre su historia personal. Ah, qué interesante, Lenny, es cierto. Las fotografías nos van dando esos detalles de cómo hemos ido creciendo, qué ha pasado con nosotros, nuestros gustos, también a lo mejor también momentos que no pudieron ser muy agradables, puede haber también en fotos. Es cierto, sí. Pero efectivamente las fotos en orden cronológico nos van contando qué ha pasado con nosotros durante nuestra vida. Claro, esa es nuestra historia personal. Ahora, Eric, vamos a platicar sobre las familias. Ya sabemos que somos parte de una familia y que no hay persona en este mundo que no tenga una familia. Todos tenemos una familia y una historia que contar, siempre y cuando tengamos quien nos pueda narrar esas historias o platicarnos sobre nuestros familiares. Ahora, cuando dijimos que las familias cambian, Eric, esto quiere decir que empiezan de un modo y probablemente van creciendo y creciendo y creciendo conforme van naciendo nuevos integrantes. Sí, las familias van creciendo, pero también en el caso de mi familia, por ejemplo, además de que ha ido creciendo, también otros familiares se han ido mudando a otras ciudades, se casan, se van mudando a otros países, a lo mejor también. Sí, sí, es cierto. Entonces, en ese sentido también las familias cambian. También. Muy bien. Presten mucha atención porque vamos a pegar esta pregunta, Eric, en el pizarrón, abajo de nuestra historia de Joaquín. Y la pregunta dice... ¿Cómo era mi familia? ¿Cómo era mi familia antes? Eso ya lo platicamos al inicio de la clase y dijimos que podemos preguntar cómo era mi familia antes. Ahora, ¿puede haber un antes de que tú nacieras? Uh, por supuesto. La siguiente pregunta que Eric va a pegar es esta, que dice... ¿Cómo es mi familia ahora? Esta que pegaste es como era antes. Esta que vamos a pegar es ¿Cómo es mi familia ahora? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo es mi familia ahora? Y nuestra tercera pregunta es... ¿Cómo crees que será tu familia en el futuro? ¿Qué pasará? ¿Seguiremos siendo iguales? ¿Habrá más integrantes? Entonces, ¿qué estaremos haciendo como familia? ¿Cómo será nuestra familia después? Oye, Eric, ¿será que la respuesta a todas estas preguntas sea la misma para todas y para todos? No creo, Leny. Tan solo en mi familia han pasado muchos eventos que han hecho que cambie. Ahora vamos a recordar algo muy importante. Todas las familias son diferentes. Todas las historias son diferentes. Todas las anécdotas, los familiares, las fotografías, todo es diferente. Por lo tanto, las respuestas a esas preguntas son muy distintas y variadas. Yo no podría contestar lo mismo que Eric va a contestar en esas preguntas. Ni ustedes pueden contestar lo mismo que nosotros vamos a decir, porque la historia es totalmente distinta. Pero vamos a platicar sobre las imágenes que tenemos aquí. La primera imagen que les vamos a mostrar es esta. ¿Qué se logra observar? Presten mucha atención. Creo que es una pareja. Yo veo una pareja ahí. Sí. Ah, mira. Mira, el esposo está arrodillado, escuchando muy de cerca el vientre de su esposa. Lo cual quiere decir que está embarazada. Está embarazada. Quiere decir, Eric, que este es el inicio de una nueva familia. ¿Verdad? Vamos a pegar esta imagen. ¿Dónde crees que corresponde? ¿Cómo era mi familia antes? ¿Cómo es ahora? ¿O cómo será después? ¿Tú qué crees? Yo creo que esto es cómo era mi familia antes. Antes, ¿verdad? Aquí recién está iniciando la historia. Está iniciando la historia, como dices. Y dijimos que es el inicio de una nueva familia. Ahora, presten mucha atención a la siguiente imagen para saber dónde la vamos a pegar. ¿Qué tenemos aquí, Eric? Ah, mira, ahí ya son los esposos que vimos en la primera foto. Pero ya llevan, ya tienen a dos hijos. Mira, uno lo lleva el papá en los hombros y uno muy pequeño va con su mamá en una carreola. Oye, Eric, entonces quiere decir que el bebé que vimos antes ya nació. Ya nació y está bien grande. ¿Qué es este niño, verdad? Ajá, ya es un niño grande. Pero la familia no nada más estuvo ahí, sino tuvieron otro pequeño que aquí llevan, ¿verdad? ¿Esta es la familia ahora o después? Yo creo que esta es la familia ahora. Muy bien. La vamos a pegar en donde dice, ¿cómo es mi familia ahora? Algunos niños y niñas tal vez se estén identificando y digan, sí, se parece a mi historia. Empezaron por los dos papás solitos que ya estaban esperando un bebé y ahora ya tienen dos hermanos. A lo mejor alguien en casa tiene más hermanos. A lo mejor alguien en casa está esperando a su primer hermano. Sí. Oye, Eric, ¿qué crees? ¿Qué? No traigo imagen para la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que será tu familia después? ¿No tenemos imagen para esa? Porque la familia después, pues el futuro no lo podemos saber. Ah, no. Pero sí podemos pensar en todo aquello que pueden volver a mi familia después, en el futuro. Estoy pensando, probablemente tengamos un animal de compañía. Es ahí, muy buena idea. Así como el animalito que nos mostraste tú, el perrito. Exacto, puede ser que tengan un integrante nuevo, un perrito, un gato. O que tengamos otro hermanito, o que tal vez abuelita o abuelito o los dos se vayan a vivir con nosotros. Ah, qué padre, sí. Esa pregunta de cómo crees que será tu familia después es la pregunta que ustedes pueden comentar en familia y platicar sobre los planes que se tiene a futuro. Ahora, como ya dijimos, Eric, todas las respuestas de esas preguntas son diferentes. Y las familias pueden crecer o iniciar de un modo y pueden irse desarrollando a lo largo de su historia. Siempre y cuando nos puedan contar todo ese inicio y ese desarrollo, es como nos vamos a sentir parte de esa familia. Y también nosotros y nosotras podemos contar nuestra historia. Ah, qué interesante, Lenny, es cierto. Oye, Eric, pero para continuar y poder contar nuestra historia y poder plasmarla y tal vez mostrarse a la otra persona, ¿qué crees? ¿Qué? Vamos a hacer un pequeño álbum de mi historia personal. ¡Ay, me encanta la idea! Para ello, no requerimos muchos materiales ni tanto material que no podamos conseguir. En este momento solamente vamos a ocupar hojas. Como ya podemos ver, tengo aquí hojas de colores, tengo hojas blancas. Mira lo que tenemos aquí, Eric. Es un listón. Un estambre o un listón o una cuerda, algo con lo que puedan sujetar o amarrar. Y, ¿qué crees? Nos falta algo importante. Vamos a tomar unos plumones de colores para decorar. ¡Ah, me encanta la idea! Bueno, anterior a que iniciara nuestra clase, Eric y yo estuvimos doblando hojas de esta manera. Y las doblábamos y les hacíamos un orificio. Se lo hicimos con una perforadora, pero ustedes lo pueden hacer de forma manual con la ayuda de algún familiar o un adulto que nos pueda perforar las hojas de esta manera. Para que al momento de que las reunamos de esta manera, mira cómo queda, Eric. Como un cuadernillo. Queda como un cuaderno. Y tú elegiste este color. Me gusta mucho el amarillo. Te gusta mucho el amarillo. Entonces, vamos a hacer nuestro librito de esta manera. Mira, juntamos todas las hojas y el estambre lo vamos a pasar por los orificios para reunirlas y que de esta manera quede bien nuestro álbum. Ahora, ve pensando, Eric, cómo vas a diseñar tu portada. ¿Ya lo estás pensando? Sí, estoy pensando así en el título que debe de llevar esta portada. Debe de ser muy vistoso. ¿Cómo va a ser tu título? Se va a llamar La Historia de Eric. Oye, parece un título de película. Título de película, sí. Entonces, espera, Leni, para que se oiga más como una película, La Maravillosa Historia de Eric. ¡Ay, qué gran idea! Mira, Eric, ya metí aquí el estambre para poderla amarrar. Mientras, me gusta mucho tu título de tu historia personal. La Maravillosa Historia de Eric. Todo comenzó un octubre de 1979. Oye, es muy importante también conocer nuestra fecha de nacimiento. Por supuesto. Son datos muy importantes. Ahí empieza nuestra historia. Justamente con nuestra fecha de nacimiento comienza a desarrollarse nuestra historia. Ahí está. Ah, muy bien. Ponle tu título, Eric. La Maravillosa Historia de Eric. Voy a ponerle. Muy bien. En lo que Eric está anotando su título, les voy a recordar que este álbum no termina en esta clase. Vamos a conservarlo porque en las clases posteriores lo vamos a utilizar con información muy importante sobre nosotras y sobre nosotros. Y tienen tiempo de ir preguntando, investigando con sus familiares sobre los datos más importantes de sus familias. En este caso, debes saber los tuyos, como tu nombre, tu fecha de nacimiento, el nombre de tus papás. Así que tenemos tiempo para ir consultando todos esos datos. Ya lo hice, mira. Y hasta le puse un dibujito que se parece a mí. La Maravillosa Historia de Eric. Muy bien. Me gusta mucho. Y voy a poner las fotos que les enseñé a ustedes, más otras que también tengo ahí para comenzar a narrar mi historia. Muy bien, Eric. Pues, ¿qué crees? ¿Qué sigue, Lenny? Yo estoy lista. La clase ya terminó, Eric. No es cierto, Lenny. Todavía nos falta mucho que platicar sobre la historia. Lo vamos a seguir platicando en las siguientes clases. Por eso les pido que estén muy atentos y que conserven ese álbum porque lo vamos a seguir utilizando. Ah, me parece muy bien, Lenny. Pues, muchísimas gracias por esta clase. Hiciste que recordara momentos muy bonitos y muy significativos de mi vida. Gracias, Lenny. Qué bueno, Eric. Gracias a ti y a las niñas y niños. Nos vemos en la próxima. Así es. Y para ti, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con... Esta es mi historia. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No te muevas porque continuamos con Lengua Materna. Pero antes, Lenny, te voy a invitar a ti y a las niñas y los niños a ver la siguiente pausa activa. Vamos a movernos. Ven, ven. A ver, ¿qué por el gracia vas a poner? Vamos a estirarnos un poquito, Eric, porque... Ay, vamos a estirarnos. Pierna. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Yair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna diez veces y después diez veces la otra pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora la otra pierna. Una, dos. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Yair. Vamos a hacer cinco repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha cinco veces sin tocar el suelo. Dos más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo. Nos acostamos. Yair. Nos acostamos totalmente y hacemos tres flexiones y extensiones. Una. Dos. Respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos. Flexionamos. Dos. Una más. Respira. Y descansamos. Respira profundo. Exhala. Prepárate para la siguiente. Tres repeticiones. Una. Dos. Flexiona. Estira bien sin que peguen los talones en el suelo. Alto. Respira. 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 Ok. Última. Tres. Una. Dos. Tres. Muy bien, Yair. Bien hecho. Recuerda. Al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes los libros de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541-7204-13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gob.mx. Aprende en Casa.cep.gob.mx. Aprende en Casa.cep.gob.mx. Aprende en Casa.cep.gob.mx.